Pedazo de leyenda, lo que tienes que hacer es querer de corazón a tu prima Rocío Carrasco aunque tenga defectos. Venga, pues yo te voy a decir una cosa, yo a mi prima Rocío la he querido muchísimo, muchísimo, aun conociendo todos los defectos que tenía. ¿Vale? De hecho, vuelvo a decir, a las pruebas me renito. He estado siempre con ella, hasta antes de hacer esa docu-fake que se inventó y se sacó de la manga. Yo he estado con ella siempre, siempre, nunca ha compartido conmigo todo eso, nunca ha compartido nada de lo que contó en la docuserie, la situación, lo que ella pensaba de mí, lo que pensaba de mis hermanos, lo que pensaba de mis padres, lo que pensaba de mis tíos, eso jamás compartió eso conmigo, al contrario, al contrario. Y la gente que me conozca sabe perfectamente que si ella hubiese compartido eso conmigo, la relación se hubiese acabado muchísimo antes.